Mi mamá es un genio dedicada a contar la actualidad y nadie la puede igualar Cuando era pequeña yo estudiaba flauta dulce, iba al colegio y a colar A los cinco años ya leía en inglés y algunas palabras en francés Hago danza clásica, teatro y escultura, gimnasia consciente y expresión En lo de Anakamia he aprendido a bailar Yo siempre fui muy original Llevo varios años de terapia, mi analista es de la APA Pero no sé nada más Antes hice grupo, ahora hago individual Y estoy muy copada con la can Canto en los boliches hace años Y con todos mis ahorros me pude independizar Tengo un fitito y una casa para mí Paso el verano por ahí Y si tuve historias a montones Y he vivido mil amores Nunca dejo de pensar Que a mí con los hombres No me cuesta comenzar Pero nunca pude No me cuesta comenzar No me cuesta comenzar Gracias.